Y estamos listas para hablar acerca de educación, estoy con Iris Bell, quien es parte de lo que significa la carrera de enfermería en el sistema universitario de Ana G. Méndez, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Y justamente de eso vamos a hablar, del tema de la salud y las carreras que están disponibles en cuanto a esta industria. Cuéntame. Pues la necesidad de enfermeros bilingües en el área, especialmente en el área de Washington, D.C., Maryland, Virginia, ha ido creciendo a través del tiempo, especialmente porque tenemos una población de tantos hispanos en el área. Exacto. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros los hispanos nos demos el tiempo para poder estudiar carreras donde sabemos que podemos ayudar a nuestra comunidad. Y justamente es importante que la gente tenga una carrera, como tú dices, y para ser enfermera, por ejemplo, se necesita un título, ¿de verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo dura toda esta carrera? Bueno, tiene diferentes años en cuestión de la carrera de enfermería. Usualmente, cuando usted quiere una licenciatura, son cuatro años, que es lo que nosotros hacemos, cuatro años, dependiendo de cuántos créditos tenga el estudiante. Pero usualmente se tarda eso. Si ya quiere continuar con una maestría o un doctorado, pues son fácil, dos años más a cuatro años. Todavía. Sí. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un título universitario para que la gente pueda entrar a esa industria de la salud? En casi todos los hospitales hoy día ya están buscando profesionales de enfermería que tengan una licenciatura, o sea, cuatro años de estudio. Por lo tanto, es importante que las personas se eduquen, porque, pues, obviamente, si quieren empleo, pues necesitan, entonces, conseguir este... En esta y en cualquier otra carrera. Claro, definitivamente. Entrando al tema de lo que ha pasado en los últimos nuestros, justo ya va un año, porque un 30 de... un primero de octubre comenzó lo que significa el seguro de salud accesible para todos, conocido como el Obamacare. ¿Qué ha cambiado desde que se ha, pues, instituido este nuevo servicio para las personas en el tema de salud de esta industria? ¿Qué ha cambiado? Pues, obviamente, muchas más personas tienen acceso a lo que es la salud. Por lo tanto, ahora necesitamos más enfermeros y enfermeras que estén en los hospitales, que estén en las clínicas, para que puedan ayudar a nuestros pacientes hispanos que muchas veces no tienen esa ayuda o tienen miedo a llegar porque no saben cómo comunicarse con los enfermeros. Y justamente hablando de eso, hay mucha gente de nuestra comunidad que a veces no habla el inglés. Es importante. Y también reciben otro beneficio las personas que, pues, se gradúan en una carrera de enfermería, por ejemplo. Definitivamente. Muchos hospitales, industrias, que es lo que tienen que ver con la salud, están interesados en conseguir personas que puedan hablar español, inglés, que sean bilingües, porque, obviamente, hay un incentivo en cuestión de paga cuando llegan a estos hospitales que necesitan personas que puedan hablar el idioma. Y yo creo que en varias carreras, ¿verdad? Definitivamente. En casi todas las carreras, yo creo que ya hoy día se necesita hablar más de un idioma. Qué importante que es que la gente, pues, se eduque. Muy importante. Y, por supuesto, que sí, lo pueden hacer. Tienen diferentes recursos, diferentes opciones. Estamos dándole una de ellas, que es tal vez ser enfermero. Aquellas personas que tal vez son, cuidan niños o tal vez también están cuidando adultos, ¿verdad? Todas las personas que estén interesadas, que tengan esa vocación en cuidar a una persona, que tengan el amor y la pasión por otras personas, definitivamente deberían entrar a estudiar enfermería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa. Ya sabe, si quiere volver a ver esta entrevista, lo puede hacer en nuestra página Noticias D.C. Y si quiere ver el programa en vivo y en directo de su trabajo, lo puede hacer todavía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pausa. Ya volvemos con más.